Aquí en Argentina, bueno, haciéndote administración remota a tu equipo. Para eso vamos a necesitar trabajar con un programita. Hay varios programas que permiten hacer ese tipo de cosas. TeamViewer, PC AnyWare, después BNC, Real BNC. Bueno, hay un montón de programas, pero vamos a trabajar en este caso con el programita este que se llama TeamViewer, que generalmente utiliza telefónica para hacer justamente los soportes de los clientes. Entonces, lo primero que vamos a entrar, vamos a entrar en Google. Vamos a entrar www.google.com Entramos en la página principal de Google. Y una vez que estemos en la página principal de Google, vamos a poner, obviamente tenemos que estar conectado. Estás conectado. Estás conectado en el Wi-Fi. Yo ya te conecté. O sea que vos simplemente ahora vas a entrar ahora, desconectalo. A ver, mientras yo lo pongo acá descargar, ahora vamos a ver el tema ahí, ¿sí? Una vez que ya tengas esto, vas a poner esto. Descargar, ¿sí? Descargar TeamViewer. Ya cuando escribís TA, ya ahí te aparece, miren. TeamViewer. Descargar TeamViewer. Haces un clic ahí y te pregunta si querés descargar distintas versiones del TeamViewer. En este caso, le ponemos la primera opción, que es la del 9. Fíjate si lo podés, en este caso, desactivar ahí al Wi-Fi y volverlo a activar. A ver si te lo toma. ¿Sí? Después si querés, enchufala la batería. Bueno. Cuando te queda un 10 o un 7%. Como habíamos dicho anteriormente. Le tiene que aparecer una página como esta. ¿Sí? Una página como la que dice acá, que está la página oficial, en español, del TeamViewer. ¿Sí? Para desconectar el Wi-Fi, eso. Tendrías que venir a esta opción del Wi-Fi. Y ahí te aparece conectado. Haces un clic y te va a aparecer un botoncito que dice desconectar. Entonces, ahí haces un clic en desconectar. Y después, volvés a intentar lo mismo y ponés la opción conectar. Para ver netamente si te podés llegar a conectar a la red. En este caso, Speedy 174F20, que es la que yo estoy utilizando. ¿Sí? A veces, generalmente, y ya nos vamos un poquito por las ramas, pero está bueno explicar esto también. Cuando tenés un problema de conexión, o no te podés conectar, o que aparece la opción limitado, o algo por el estilo, así. Generalmente, lo que hay que hacer es configurar, justamente eran los datos que yo te estaba diciendo hace rato, era configurar los datos que te da Speedy dentro de la opción inalámbrica. Y eso, ¿cómo se hace? Sobre la opción del Wi-Fi, el nombre del router, o nombre de modem, en este caso, que Speedy te dio, haces un clic con el botón derecho, y te vas a la opción donde dice ver propiedades de conexión. Y ahí te aparece, digamos, unos datos, en donde es conveniente que el tipo de seguridad aparezca como WPA2, personal, en tipo de cifrado AES, y acá la clave de seguridad, en este caso, tendríamos que poner nosotros la clave que nos corresponde a, digamos, el código de seguridad que nos dio Speedy, ¿verdad? Bueno, en el caso de que tengamos algún problema para encontrar o para podernos conectar o que nos aparezca la opción de código inválido o limitado o algo de eso, ¿sí? Vamos a ver en este caso, vos ahí, ¿qué pusiste? Hace un clic ahí en conectar. ¿Te conecta? Ahí lo tengo en el número. Bien, el numerito. Bien, el numerito, ¿cuál? ¿El tuyo o el mío? El tuyo. El mío. Bueno, a ver, vamos a ver si ahora podemos encontrar. A ver, hacemos un clic ahí en Internet Explorer. ¿Está prendido el Wi-Fi? Sí. También tenemos que poner eso en cuenta para, bueno, para aquellos que por ahí no saben cómo es el tema de la... de prender el Wi-Fi, hay una tecla entre las teclas control, y eso yo te lo había explicado. Sí. Entre las teclas control y AL hay una tecla de FN y SFN, y arriba hay unas teclas de función que en este caso te van a permitir activar o desactivar el Wi-Fi. Eso va a depender de las notebooks. Hay uno que te activa la cámara, te la desactivan, o bueno, demás, ¿no? Te ponen en un stand-by, en silencio y demás. ¿Sí? Bueno, la clase anterior nosotros habíamos puesto... Estábamos con conexión acá, ¿no? Sí. ¿Conectamos? Sí. A ver, reiniciar el equipo. Reiniciar el equipo y vamos a verificar. A ver si tiene... Bueno, mientras te voy explicando esta opción. Bien. Aquí vamos a tener un cartelito que dice versión completa y gratuita. Voy a hacer un clic en este lugar para que inicie el tema de la descarga. Como es un programita, digamos, divianito, 6 megas, dice acá, que pesa, va a tardar casi nada en descargarlo. Fíjate que ahí dice, ¿eh? Está descargándose 6 megas y ahí automáticamente ya tenemos la opción. Yo creo que este programa, como tengo otros clientes que yo también enseño así en clases administración remota, tengo varios clientes que por ahí se les dificulta venir para acá o vienen muy lejos, que yo tengo que ir para allá y demás. Cuando tenemos que hacer algo relativamente específico, yo lo que hago netamente es enseñarle directamente a través de este programa. Está muy copado, muy bueno. Acá, por ejemplo, yo no lo voy a instalar porque ya lo tengo instalado. De hecho, en el escritorio, te fijas ahí y ahí aparece TeamViewer 9, el que acabamos de descargar. ¿Sí? Si yo aquí para iniciar hago doble clic automáticamente, bueno, voy a ver qué va a aparecer el programa y me va a pedir una serie de datos que es justamente lo que tengo que articular con vos. Bueno, fijate que acá dice SUID. El SUID o IDE de identificación. SU sería el MI. MI IDE, ¿verdad? Lo que pasa es que no me está tuteando, por eso me trata de usted. Tengo un número como el 412-043-970 que es 1000 que yo le podría dar a otro usuario en el caso de que ese usuario se quiera conectar a mi computadora. Y la contraseña para que él ponga y se pueda conectar a mi computadora. Son datos personales que no le daste vos. Son datos personales que ya me da el programa en forma aleatoria. Generalmente el IDE es siempre el mismo. Mi IDE es este. Cuando yo lo instalo y demás me lo da. Siempre es el mismo como una especie de documento. Lo que va a ir cambiando aleatoriamente es la contraseña. O sea, el password. Excepto que yo no quiero este password y quiero que el password siempre sea el mismo. Si yo quiero que el password siempre sea el mismo entonces ahí ya tengo que ir a hacer otras opciones para que en este caso el password pueda cambiar. ¿Sí? Por ejemplo. ¿Y cómo sería eso? Bueno, para poder cambiar el password vamos a ir a estas opciones. Vamos a ir a extra y vamos a ir a opciones. Y dentro de opciones voy a ir a la opción donde dice seguridad. Y seguridad ahí tengo el password. Que por ahora voy a poner un password sencillo para que vos puedas entrar en mi computadora. O sea, vamos a hacer el dos casos. Yo voy a entrar en la tuya y vos vas a entrar en la mía. Vamos a poner algo sencillito. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahí automáticamente acepto. Entonces mi contraseña ahora queda habilitada con mi número de i. ¿Sí? Con mi número de i y con la contraseña que acabo de dar. ¿Sí? Bien. Estos son los datos que yo te tendría que dar a vos para que vos te puedas conectar en mi computadora. Y lo mismo vos me tendrías que dar estos datos para que yo me pueda conectar. ¿Y dónde los pongo? Los pongo acá. Por ejemplo, este es el último id de mi cliente asociado al TeamViewer. Que en este caso cuando yo me quiero conectar con él escribo este dato y obviamente lo que le pongo es conectar con asociado. Obviamente acá me dice que no porque el cliente no está conectado. tiene que estar conectado justamente para que yo pueda hacer un enlace a la conexión y bueno, en este caso poder implementarlo. ¿Sí? Sí. A ver, en este caso después me va a pedir la contraseña. ¿Sí? Ah, bueno. Listo. Rosa. Bueno. Ya te llamó. Listo, listo. Ah, te llamó ayer y ahora... Ah, bueno. Perfecto. Bueno. Vamos a poner el brazo. A ver, vamos a cancelar un poquito acá y ahora continuamos.